Yeah, 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 porque sueño contigo, amanecer, ser, ser Si yo te quiero mucho más que ayer, yeah, yeah Desnuda todo lo que está en tu ser, ser, ser Todo el placer I love the way you take me out of space I love the way you take me out of space I love the way you take me out of space I love the way you take me out of space I love the way you take me out of space I love the way you take me out of space